Y cerramos esta serie de conferencias temáticas con nuestra última conferencia a cargo del ingeniero Alejandro Sánchez, quien nos presentará la conferencia denominada Coordinación Técnica con BIM. El ingeniero Alejandro Sánchez es ingeniero civil con experiencia nacional e internacional en áreas técnicas y administrativas. Ha desempeñado diferentes labores en los sectores de aeropuertos, acueductos, alcantarillado y vivienda y ha trabajado en modelación, coordinación y aplicación de BIM en obras. Magister en programación aplicada a BIM y tiene formación complementaria con sostenibilidad Excel avanzada. Y sin más preámbulo, damos entonces la bienvenida a nuestro último conferencista, ingeniero Alejandro Sánchez. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hace unos 10 meses más o menos tuve la oportunidad de presentar frente a las comisiones técnicas y la comisión de jóvenes toda la parte que era transición BIM en Colombia. Les hablé un poquito con respecto a lo que es la metodología y todo lo que involucra, a los cambios que ha habido. Cuando me propusieron hacer también como esta charla aquí en el Congreso Nacional de Ingeniería, pues quise darle un enfoque un poco diferente. La idea es hablar sobre coordinación técnica, pero la idea es ir un poco más allá de lo que a uno pueden decirle en los cursos que se refieren en cuanto a coordinación BIM, que le enseñan a manejar un clash detection en Avisworks y demás. La idea es ir un poquito más allá porque ser coordinador técnico, como vamos a ver un poco más adelante, va más allá de solamente una detección de interferencias. A uno le enseñan a manejar herramientas de coordinación técnica, pero no nadie le enseña cómo ser coordinador técnico, que es muy diferente. Entonces, es más o menos el objetivo de la presentación, se va a dividir en dos partes. Primero, la idea es hablar un poco sobre generalidades de lo que es e involucra la metodología BIM. Y la segunda parte, entre lo que es y no es coordinación técnica, qué involucra, cuáles son los objetivos y de qué manera podemos integrar las ventajas de la metodología BIM a la coordinación técnica de proyectos constructivos. Entonces, bueno, como para iniciar un poquito, BIM que es, he hablado en un par de conferencias al respecto. Ya, Building Information Modeling, aunque algunos preferimos más el término Building Information Management. Por una razón, y es porque el término Modeling puede llevar a confusiones con respecto a que BIM sea única y exclusivamente, o en su gran mayoría, respecto a modelado. Lo cual no es cierto, como vamos a ver un poco. La idea de Management es precisamente un poco más global. Involucra en realidad todo lo que es el manejo de BIM. Entonces, básicamente, qué es BIM. Es una metodología de trabajo colaborativo e integral aplicada a proyectos de construcción que está presente desde su planteamiento hasta la fase de operación e involucra todos los actores que forman parte de los mismos. Dependiendo de la fuente, puede variar un poquito la definición, pero básicamente esto es lo que involucra en términos generales. Si uno se da cuenta, esta imagen es bastante representativa, ya que desde el planteamiento mismo del proyecto pasa hasta diseño detallado, luego la construcción, obra. En algunos países llega hasta este punto, hay cuatro niveles de BIM. Solamente en Estados Unidos incluye la parte de mantenimiento. Es el único país en todo el mundo que llega hasta ese punto, pero cada país, de acuerdo a su normativa y a su legislación, la gran mayoría, llega hasta la parte de BIM en obra, al cuarto nivel. No sé, no pasa. Ya. Esto, básicamente, esta curvita es bastante famosa, es de hace 20 años, la propuso por primera vez un señor de apellido Maclemy, que era representante de una de las principales firmas de arquitectura en todo el mundo y trata más o menos de lo siguiente. Esto nos representa en el eje X cada una de las etapas de los proyectos constructivos y en el eje Y nos refleja básicamente el esfuerzo que se genera para generar los cambios en cada una de esas etapas. Entonces hay unas curvitas. La primera, la azul, es la habilidad para impactar los cambios en los costos de los proyectos. Entonces, como vemos, cualquier cambio que yo haga al principio básicamente va a ser casi que irrelevante en cuanto a costos y a medida que va pasando el tiempo, si comparamos también con la curvita 2, que es el costo de los cambios, pues si pasa el tiempo yo tengo menos habilidad de generar cambios, pero los que haga me van a representar un mayor costo. Aquí luego las curvas 3 y 4 son como las definitivas. La negrita es la que representa la metodología CAD que solemos usar en la mayoría de proyectos todavía, en donde básicamente el pico de cambios se va a generar en la documentación de construcción y como vemos, aquí va a aumentar el costo por cada cambio, pero va a reducirse cada vez más la capacidad de ejercer cambios en el proyecto. ¿Qué es lo que propone BIM? Básicamente correr un poquito hacia la izquierda, de tal forma que en las etapas de diseño preliminar y diseño detallado, nosotros tengamos una mayor capacidad de ejercer los cambios con un menor costo. Esta es la teoría, es un poco más complejo cuando uno lo lleva a la práctica, pero básicamente de esto es de lo que se trata BIM, de dar valor agregado a los proyectos. Básicamente estas son algunas ventajas competitivas. Hay una reducción de costos y tiempos en el proyecto, se habla desde 20 a 50% en cuanto a tiempo y costos. Una cosa bastante interesante es que en el Banco Interamericano de Desarrollo se hizo una encuesta en 2020 en el cual, a pesar de que uno siempre le vende la imagen de BIM con aumento de beneficios, mejor dicho, en cuanto a costos y tiempos, la mayor percepción que se generó en las empresas que implementaron BIM fue en calidad e innovación, incluso sobre los tiempos y costos asociados. También está el manejo claro de información a través de los entornos comunes de datos, información actualizada en el CDE, puede ser BIM 360, Autodesk Construction Cloud. Hay una trazabilidad clara de información y control de accesos, hay una capacidad de anticipación de cambios en los proyectos, que esto es importantísimo y por eso es que el Building Information Modeling tiene tanto valor agregado, porque la capacidad de anticipación de impacto nos lleva a la práctica, lo que nos estaba diciendo la curva de Maclemy en la diapositiva anterior. La naturaleza de BIM es el trabajo colaborativo, hay una gestión eficiente de los cruces entre especialidades, sobre todo en las etapas de preconstrucción del proyecto que requiere mayor esfuerzo en la parte de coordinación técnica. Hay una reducción de reprocesos y bueno, hay mucho mayor la facilidad de visualización, como vemos aquí en esta diapositiva. Básicamente imagínense poder leer concretamente cada una de las redes que hay, por ejemplo en este punto y la diferencia que hay con respecto a un modelo BIM. Esto a las obras les encanta mucho precisamente esta parte porque les visualiza ejecutar de mejor manera las obras. Básicamente es una imagen de referencia más o menos de cómo debería haberse un modelo integrado de un proyecto y digamos ya entrando aquí en la esencia de la presentación, lo que es la coordinación técnica, una de las cosas más importantes es primero definir qué es y qué no es coordinación técnica. Empecemos por lo que no es. No es solamente un cruce de elementos o clashes, básicamente lo que uno le enseña en los cursos y demás, o una generación de modelos integrados en formato NWD, que es lo que uno suele ver dentro de los entornos comunes de datos. ¿Qué sí es entonces? Un coordinador técnico tiene que encargarse de hacer proyectos coherentes, funcionales, útiles, integración interdisciplinar basada en el correcto funcionamiento de cada especialidad. Un coordinador técnico sí o sí tiene que al menos saber un poco y cada vez más de cada una de las especialidades para asegurarse de que el proyecto sea útil y funcional. Básicamente también involucra la funcionalidad de los espacios, llámese unidades estructurales, espacios internos, entradas, ductos y demás. Hay una optimización de especialidades que también puede fijarse en cada uno de los recorridos. ¿Cómo va a bajar necesariamente al coordinador técnico? Básicamente hay la palabra, coordinar. Y básicamente lo que uno va ganando a través del tiempo es el criterio técnico y es importantísimo al momento de ejercer un proyecto constructivo. Entonces, estos son unos pasos que me estuve definiendo. Esto claramente se va a agregar algunas cosas dependiendo de la naturaleza del proyecto, pero pues en la gran mayoría de proyectos esto es importantísimo. Transmisión de información clara desde el principio. La coordinación no inicia en la fase de preconstrucción de los proyectos. Inicia desde el puro inicio cuando uno le comparte el BIM Execution Plan a cada uno de los diseñadores, da las condiciones claras desde el inicio. Tiene que haber una revisión inicial y continua de arquitectura estructura. Siempre tiene que mirarse cosas como por desde placa, muros, inteles, escaleras, antepechos. Tienen que hacerse los cortes pertinentes. Se puede apoyar y es muy útil en un modelo NWD que involucre únicamente arquitectura y estructura y maneje el manejo de color y las transparencias de cada uno de los modelos. Es bastante útil. Y la revisión de modelos de especialidades técnicas va después de ejes, niveles, elementos que lo componen. Es importantísima la georreferenciación porque esto causa muchísimos problemas al momento de integrar modelos. No tiene que asegurarse de que está en la posición correcta cada uno. Luego pues lo que les comentaba, es importante que se realicen, claro, choques, colisiones, asegurarse de que las especialidades funcionen de manera correcta entre ellas. Hay un cumplimiento de estándares. Muchas empresas ya tienen en este momento, las constructoras, una estandarización de varias, una o varias especialidades. Y es muy útil al final hacer una revisión visual y funcional a través de Navisworks con la herramienta de caminado, porque le ayuda a entender uno mejor el proyecto. Bueno, esta es una propuesta de cómo podemos utilizar la metodología BIM para hacer una correcta comparación entre arquitectura y estructura. Por ejemplo, aquí se ve claramente cómo hay dos especialidades integradas, una en verde más clarito y una en naranja. y esto se apoya generando los planos en Revit, comparando las transparencias, los colores y luego generando un PDF y subiendo el entorno común de datos, en lo que uno se apoya también con la generación de incidencias. Básicamente es eso, se puede hacer en este caso para bordes de placa, para planos de muros, diferenciar los colores de cada una de las especialidades. Por ejemplo, este es un corte de escaleras en donde se puede señalar a cada uno de los especialistas dónde moverse, qué hacer, dar una instrucción completa, clara, concisa. Este es un modelo NWD que básicamente juega también con transparencias y con colores y en dónde se puede diferenciar cada una de las especialidades y mirar que estén funcionando correctamente entre las dos. Se debe realizar una revisión general de cada modelo, esto es lo que le come a uno la gran mayoría del tiempo en una coordinación, sobre todo en esta fase de preconstrucción, donde uno tiene que ser muy detallado, tiene que mirar que cada una de las especialidades esté donde corresponde, hacer una revisión de espacios, estandarización, georreferenciación, revisión de ejes y niveles a través de la herramienta copy monitor de Revit. Esto es muy importante porque los modelos no pueden estar corridos, que muchas veces pasa y uno se le salta. Entonces hay que ser muy detallado aquí. Y esto se le enseña mucho el criterio técnico. Entonces una de las etapas que también come más tiempo y es más importante es la generación de los modelos integrados. Entonces ahí es cuando uno tiene versión 5, 6, 7, 8, 10, 15 de cada una de las unidades estructurales, tiene que realizar los cambios, reportarlos. Dentro de los entornos comunes de datos es importantísimo también generar para los que vayan a trabajar en temas BIM, siempre manejar todo con informes de transmisión que básicamente le invita a uno a comunicar a los demás especialistas los cambios que se vayan a hacer. Se puede apoyar con herramientas como Design Collaboration, Autodesk Construction Cloud, Model Coordination. Todos esos plugins, esas herramientas ayudan mucho a optimizar los procesos de coordinación de los proyectos en las etapas duras. Básicamente esta es una sugerencia mía que más o menos así, así desde este punto de vista se puede uno dar cuenta en la revisión visual y funcional de los proyectos porque hay cosas que uno no va a ver en planta o en un corte y es muy fácil que se salten las cosas y que generen sobrecostos en obra. Por ejemplo, que hayan elementos volando por ahí, que hayan tuberías que se están, no sé, moviendo por saltar dinteles y empiezan a verse invasivas dentro de los espacios. Cuando uno mira, por ejemplo, de manera visual y funcional una habitación y se da cuenta de pronto al propietario le parece raro ver un dintel así atravesado en la mitad de la sala. Uno únicamente se da cuenta de eso revisándolo desde adentro. Al final, ¿para quién son los proyectos que uno está haciendo? Claro, a la empresa le genera una rentabilidad, pero es para la gente. Para las personas que van a venir a vivir en estos espacios por los que uno tanto le puso esfuerzo, le metió tiempo, que el estrés de que toca entregarlo mañana. Entonces, básicamente, esto le asegura a uno hacer proyectos coherentes, útiles y realmente el rol del coordinador termina siendo el que garantiza que los proyectos estén bien hechos. Y hay que garantizar de que toda esa carreta que se habla de BIM, que de optimizar tiempos, de reducir sobrecostos, que se lleve a la realidad. Es muy importante que los proyectos no solamente estén hechos por aparte bien en cada especialidad, porque el rollo viene cuando se integra todo. Es cuando se hacen todos estos procesos. Entonces, básicamente, en nosotros recae la responsabilidad de que las cosas estén bien hechas y nada mejor que al final tener la satisfacción de un trabajo bien hecho. Básicamente, es eso la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención a todos los conferencistas por el respeto al tiempo. De esta manera damos finalizado las conferencias temáticas del día de hoy. Los queremos invitar a una pausa y a las 4 de la tarde asistir a la plenaria que se tiene proyectada. Muchas gracias a nuestros conferencistas y asistentes por su activa participación durante estos días. Su presencia e interés han sido fundamentales para el éxito de este gran evento. Ha sido un verdadero honor y placer compartir este espacio con este grupo tan dedicado y apasionado. Las ideas y conocimientos compartidos aquí sin duda serán de gran utilidad con sus futuros proyectos y desafíos. Recuerden el cierre de este 38º Congreso Nacional de Ingeniería. A partir de las 5 y media de la tarde los esperamos para compartir de este coctel de cierre. Muchas gracias.